¡Gracias por ver el video! Es alguien que se va a sentir bien y por ende me hace sentir bien a mí Así que muchísimas gracias por la observación, la apreciación del partido Y me tocó hacer el gol a mí, pero creo que fue una recompensa Porque el equipo tiró para adelante, sobre todo el segundo tiempo Y el gol estaba al caer ¿Cómo recuerda el gol? ¿Cómo lo revive? Creo que cabecera Farfán, Muñoz tapa Yo me quedo para acomodar la izquierda Y le pego de derecha a la inversa de lo que fue el partido pasado Que definí hacia abajo Esta vez elegí pañer hacia arriba y eso es el tema Un partido en que durante el primer tiempo Que son los primeros minutos, los italianos los quiso complicar un poco Pero después tomaron el control Terminando, precisamente dominando el cuadro de auta Y eso lo ratificaron en el inicio del segundo tiempo Sí, creo que el primer tiempo medimos fuerza Medimos tácticamente Pero el segundo tiempo sabíamos que no teníamos que esperar un gol en contra Para empezar a ser intensos como nos había pasado con Antofagasta Así que decidimos salir con todo lo que teníamos Con todas nuestras armas y salió todo bien Diego, ¿cómo se vio esta regularidad que estás alcanzando? Ya vienes jugando El otro día tuviste la oportunidad de gol Ahora definiste mucho mejor Te leí en la semana y decías que le daba gracias a toda la gente que le tuvo paciencia Yo creo que valió la pena entrar Sí, sí, para mí fue un momento de verdad que muy feo Porque me gusta mucho este deporte Amo este deporte Y la gente que estaba a mi lado por ahí empezaba a ver que me estaba pasando mal Y conseguí esta hermosa institución Personas que no las quiero nombrar porque son un montón Pero que me dieron una mano gigante en su momento Y confiaron en mí Y por supuesto me dieron la confianza y la fortaleza Para poder salir de ese hondo poste Nico, y para ratificar todo lo que se hizo el día de hoy Ratificar el cuarto lugar Nada más y nada menos ante un ex equipo suyo Sí Viene un partido complicado En una cancha también complicada Y por supuesto que para mí va a ser muy especial Pasé cinco años inolvidables en esa institución Me ha tocado salir campeón Entonces guardo recuerdos Los mejores recuerdos del fútbol los tengo ahí Pero hoy defiendo estos colores Este equipo que hoy demostró estar a la altura de lo que nos estamos jugando Así que vamos a ir a defender con alma y gloria a este escudo